Esto está grabando ya, así que ya os voy a hablar. Como dije hace unos vídeos, os iba a traer los nuevos pantalones que me he pillado para correr. Así que se ha demorado un poco, pero aquí estoy. Y aquí los tengo. Eran dos pantalones, pero me voy a centrar en estos. Y tú dirás, ¿y por qué en estos? Pues porque aunque son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Estos son los más cortos de los dos. Los otros son un poco más largos. Aquí los tengo. Pero vamos, que el diseño es el mismo. Todo el pantalón negro, con el logotipo brillante, plateado, con bolsillo. La cintura bien elástica, aunque para cuando pasa el tiempo, que siempre serán de sí, lleva para que te lo aprietes. Pero bueno, como he dicho, me voy a centrar en estos. Estos, que son un poco más cortos, también todo negros. El logotipo plateado, brillante, con bolsillos en los dos lados. A mí siempre me gusta utilizar pantalones con bolsillos, sobre todo para las carreras y para los entrenamientos largos. Porque así, aparte de llevar la mochila, pues puedo meter algo en estos bolsillos. Algo que es lo que estás utilizando todo el rato. Pues eso. Y lo que me mola de esto es que llevan detrás otro bolsillo. Pero siempre que había tenido un pantalón con bolsillo detrás, lo llevaba sin botón. Así que, algo que me ha encantado de estos pantalones es que en el bolsillo de detrás lleva botón. Así que ahí te puedes meter algo y dejarlo por lo que dure la carrera o el entrenamiento. Porque, aunque vayas en bajadas muy rápido, que el cuerpo rebota además, no se te va a caer. En los bolsillos de los laterales, pues ya es diferente. Tienes que ponerte algo. O sea, si te metes algo en los bolsillos de los laterales, no lo puedes llevar todo el rato. Porque en las bajadas se te puede caer. Pero bueno, siempre te viene bien para llevar ahí algo más. Yo siempre aquí me he hecho, cuando hay en los habituallamientos frutos secos, me lleno los bolsillos de frutos secos. Y como eso me lo voy comiendo, al final el bolsillo se queda vacío. Y no hay problema. Aquí lo tenéis. Siempre me ha gustado utilizar para correr pantalón corto o vestos de toda la vida. Que la cosa vaya suelta, ¿sabes? Entonces, para correr de corto no me gustan las mallas. Las mallas solo para correr de largo. Luego estos, en los laterales, llevan el corte este. Que te da comodidad a la hora de correr. El otro más largo no lo lleva. ¿Veis? Ahí está. Y luego dentro lleva, como llamo yo, la huevera. País fresco. Eh, pues aquí están los nuevos pantalones. Vale. Me voy a correr. Mañana más. Me despido con el tronco, como siempre, aquí detrás. Venga. Hoy todo el mundo está por aquí. ¡Tol! Ahí está. Ven. Venga, que nos vamos. Súbete. Aquí. ¡Venga, gente! Gracias.